¡Marquitos! Usted tiene una canción para cada ocasión. La gente le pide canciones y usted siempre las canta. Si algún día usted le ha dicho, Marquitos, cántese tal canción, y usted le ha dicho, no me la sé. Sí, también. También ha pasado. Claro, también, pero yo encontré una fórmula para eso. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque me hicieron la fama de que yo me sabía todas las canciones que me pedían, ¿no? Ya sé. Y llegaban las presentaciones y hacían apuestas. Ya, verás que esta de aquí no se la sabe. La verdad que esta de aquí no se la sabe. Y efectivamente no me la sabía. Entonces después venía y me reclamaba, oye, por tu culo la perdí. ¿100 dólares? Ya. Entonces yo dije, bueno, antes de empezar el programa, le decía, bueno, antes de empezar el show, le decía, bueno, en todas mis presentaciones hay una regla. Cuando yo aprendía sus tres, cuatro canciones, yo veía que iban poniéndome en la edificio y decía, hay una regla. Y la regla es, de las 3.000 canciones, en la 3.001 no me la sé. Y por si acaso, el que la pide, la canta. Y entonces me salían unos cantantes extraordinarios y yo contento porque yo cobraba mi billete igual. Tú le seguías nomás, le seguías las notas. Porque tú eres bueno para eso. Tú eres un buen improvisador de la guitarra. Sí. Los años. Los años. Los años que me quedan. Seguiré improvisando de esa manera. No improvisas mucho porque tú vas buscando el tono, vas buscando el tono y les vas cogiendo la guía del que canta, ¿verdad? Sí, porque resulta medio feo para el oyente que estés cantando tú y yo estoy tocando en otro tono. Entonces tengo que rápidamente encontrarle para que resulte... Ya está. Por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente y sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirán. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Es que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. ¡Sumare! Tremendo talento artístico en la vecina. Yo no sé si la conocía. Yo le conocí a otros talentos, pero este... Sorpresa. Este me conoció desnuda en una noche de aguacero. Mi monita, ¿qué quiere decirme usted? Las chicas aquí querían hacer un performance. ¿Un qué? No, no, que se vayan a bañar a otro lado. A querer cantar. Ay, alí. En todo caso. Sí, no se va a querer más hacer un dúo. ¿Usted cree que podamos cantar una canción con el Caramelo? Esa que estábamos ensayando antes de que empiece el programa. No, es que se supone que nos decían decir que está ensayando. No, está bien, ya no importa. ¿Y cuál la estaban ensayando? La de Shakira. Sí. ¿Esa estaban ensayando? Sí, con usted, no se acuerda. Una que dice así. Agárrenos el tono, agárrenos el tono. Pensé que voy a practicar. Mi, 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 mi. Ese es mi tono, ya. Ahí usted lo agarra. Vamos. Te voy a agarrar a puñetar. A ver, da un verso y se hace el otro. Me deprime. Un, dos, tres. Para amarte necesito una razón. Es difícil creer que no es hizo nada más que su amor. Sobra tanto razón dentro de ese coro. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se sienten dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti. Y dejó un tejido suelo dentro de mí. Ya, ya, una menos, una menos. Lo peor de todo, lo peor de todo es conocer músicos toda la vida y no va a rindar a cantar nunca. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya de paz y sus cuidadas. Mientras sus manos tejen las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, y el dueño, el alma ya me pide, los peores cuides, y empieza el corazón, te porta a cultivar los sueños. ¡Felicidades! ¡Muy bien! Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que te contrataron para algún show y, por ejemplo, para algún chico que le quería proponer algo a una chica o pedirle disculpas y la chica reaccionó de mala manera y lo mandó por un tubo? ¿Alguna vez te ha pasado? No, eso no me ha pasado. Siempre terminan enamorándose otra vez. Terminan perdonándose. Entonces usted lo tiene que contratar, ¿no? ¿En serio? Digo, ¿no? Usted cree mal hacerlo con cada cosa, en serio. Como loca. Exacto. Estas dos se traen algo, ¿sabes? Yo creo que sí. Pero, Marquito, cuéntenos. Tenías un programa en televisión donde te hiciste muy conocido y muy famoso y tenía muy buen rating, ¿verdad? La gente escribía, la gente llamaba. Y esas llamadas que te hacían siempre era para pedirte los temas musicales ahí en vivo, ¿no? En vivo, sí. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar en televisión? Porque tú no esperaste nunca hacer esto. La verdad es que no. Yo no sabía que sabía tantas canciones. ¿Ya? Porque de pronto, por Cosas de la Vida, entré a un canal de televisión allá en la península, en un canal chiquitico, y empecé a recibir llamadas, porque la idea era hacerlo grabado primero, ¿no? Pero empecé a recibir en vivo las llamadas y yo me di cuenta que sabía canciones. Ya tú sabes cómo son las canciones que tú sabes de tanto escucharlas que te van quedando, ¿verdad? Sí te van quedando. Y bueno, si no la sabía, pues la inventaba ese rato, ¿no? Pero lo cierto es que siempre estaba ahí la canción. Como resultado de eso, pues terminé haciendo un programa que duró bastante tiempo y la experiencia fue muy interesante porque la gente del extranjero llamaba, incluso venían artistas del extranjero para hacer ese programa, porque tenía muchísima audiencia a nivel latinoamericano. Todos los latinoamericanos radicados en Estados Unidos, Canadá, se prendieron del programa. Así que fue una cosa muy, muy, muy interesante. Es lo que te puedo decir, ¿no? Yo disfruté muchísimo. Mi mono, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí, sabes que yo me acuerdo que hace tiempo había una peña que se llamaba DeMarco en Salinas. ¿Era tuya? Sí, sí, era mía. Correcto. ¿Qué pasó con la peña? Que ya no es DeMarco, ahora es mía. Sí, sí, ya la mentira. Me la quitó cuando hubo el asunto del divorcio, del que habló, el que habló, justo cuando empezamos. Entonces ya se llevó la sentencia y quedamos en nada. Te dejó minimalista, más o menos. Un poquito cosito. Tuve que dejarlo y no más eso, pues. Si no, ¿cómo se mantenía? Ya me puedo mantener toda la vida escuchándote, Marquito. Ya empezaste otra vez, ya empezaste. Así fue que me enamoró. Ya saben cómo. Que estando contigo me olvidó, de todo y de mí. Parece que todo lo tengo, teniéndote a ti. Y no siento ese mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino. Contrólate, contrólate. Sí, 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 sí. Y es por eso que frente al destino... Eres luz que late la cámara, ¿no? No quiero beber. Me da precio. Ese pelo en el pecho parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento. Tu voz musical. Ay, caramelo, caramelo, sigue tú que estoy aquí. Vecina, es que le tengo una noticia, le tengo una noticia. Me acaban de comunicar que tenemos una llamada. ¿Llamada de quién? A ver, yo no le debo a nadie. A ver. No me estén llamando a cobrar los churqueros a esta hora, por favor. Tú mal, respeten. Sí, está confirmada la llamada, la tenemos. La tenemos lista. Sí. A ver, ¿quién está en la línea? Doña Jesúsa. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola, 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 sí. Hola, Marquitos, ay, cariño, usted no me ha envejecido nada, mijo. Qué gusto, ¿con quién estoy hablando? Ay, estás hablando con la señora Olga. Doña Olguita, ¿de dónde me está llamando? Dígame, ¿de qué parte del planeta Tierra? De Guayaquil, nada más. Ah, de Guayaquil, ajá, perfecto, perfecto, sí. Oye, mijitos, yo quiero que me dediques a una canción. Yo llamaba mucho a tu programa Pedirte Canciones. Ajá, ¿qué canción? Yo quiero que te toques La Paloma. La Paloma, perfecto. Gavilago Paloma, perdón, perdón. Gavilago Paloma. ¿Cómo, cómo, cómo? Gavilago Paloma. Gavilago Paloma. Gavilago Paloma, y esa es otra canción, y es otra cosa también. ¿Y La Paloma? La Paloma dicen que no comía, nomás se iba en puro tomar. Cucurru, cucurru, paloma. Cucurru, cucurru. Es que una siempre, siempre acucurrucaba a su Paloma. Paloma. Cállate, Calamelo, por favor, estamos romando. ¿Qué es eso? ¿Qué ladras? Estamos probando sonido aquí con una compañera. A ver, ¿cuál es la canción? Gavilago Paloma. Gavilago Paloma. En tus manos yo aprendí. No, esa no es. A beber agua. No es esa, Gavilago Paloma. Esa es, esa es. No, esa no. Gavilago Paloma, pobre tonto, ingenuo charlacán. Ya empezó a insultarme. Se aprovecha para insultarme, por eso fue el problema. Ya sé cómo empieza. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Ah, tienes razón. No dejabas de mirarme, estabas de lado. Completamente bella y sensual. Chupa. Vecina, tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Quién está en la línea? Venga, venga. Aló. Hola. ¿Qué dice Marquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes cara? ¿Tienes voz? Ese es el marido de la doña Ola. ¿Tienes voz de llamarte Carlos? Me llamo Tomá. 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 Termina en A con a tilde. Termina en H. Ah, ya. Tomá. Cuéntame, Tomá. ¿De dónde estás llamando? La canción. Ah, lo estoy llamando de Pasaje. Pasaje. Ya. ¿Y qué canción quieres? Tiene la canción del Chivo. ¿El Chivo? El Chivo es el Chivo que dice, si volviera a mí, si volviera. Ah, no, pero me sé la de la vaca. La vaca, vaca yendo una lágrima por todos. Esa. Mejor la del Comejón. ¿Cuánto? La mejor la del Comején. Comején, Comején. Y Comején. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Esa no te la sabía. Esa es nueva. Yo le dijeré un fuerte aplauso para Marquito Buriales. ¿Te gusta la comida afrodisíaca? Es peligrosa, man. ¿Por qué? Es peligrosa, porque después tú te pones ahí medio... Maní, borajó. Oye, está en Japón. Espérate, 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 espérate. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Sí? No se encuentra ahorita, llámela en unos diez minutos. Ok. Listo. Sí. No, 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 no puedo. Si la señora Gloria no puede, yo tampoco. Sí. No, no, yo cobro más caro. Sí. Sí. Un show, ya sabes, sí. No, ya, ahí le pongo la caramelo. Caramelo. Yo tengo una pregunta en realidad para Marco, vecina. Marco, ¿tú eres así de romántico cuando no estás en tus shows? ¿Eres así de dulce, de romántico? ¿Cómo enamoras cuando cantas? Pues sí, esa es mi forma de ser. Ya es difícil cambiarse. Así, nací, así de demolida. ¿Qué hace vecina con su celular? Es que quieren escucharla ustedes, es que quieren oír una voz dulce. Escúchale la caramelo, hable pues. Hola. Ya, ya, ya. ¿Ya? Se fregó, se cortó la llama. Ahí está. ¿Ya? Larga distancia. Larga distancia. Ay, ya va, menos va, ya la romando lejos. Vecina, sí, lo que pasa es que mi mamá me dijo que tenía que comer poco y despacio porque era una cena especial. Eso sí, es una cena especial para mis amigas. Mi mamá se ha llegado, lo que pasa es que yo en el Día del Amor y la Amistad. Ustedes son mis únicas amigas. He querido ahorita les hacía cena. No, no se ponga así. Nosotros la queremos. Porque, porque, me siento, yo lloro de felicidad. Porque he vuelto con el mono. Ya. Mi mono ahora me ama más que nunca. Sumari. No sé dónde está, dice que está trabajando. Dice que está trabajando, pero por favor, ¿ok? Una cena sin música tampoco es una cena. Claro.